No sé en la presente denuncia porque, bueno, obviamente esto que me pasó no es ninguna casualidad ni sorpresa. Todos sabíamos que iba a pasar, habíamos hecho las denuncias correspondientes, ya nos habían tirado una bomba a Molotov en la radio, los mismos hombres de Gabriel Ramos nos habían amenazado de muerte, me lo habían dicho por teléfono, también hicimos la denuncia y hasta el final se termina efectivizando lo tanto, tantas veces anunciado. Así que, bueno, vengo a pedir para que la justicia de una buena vez por todas llegue a tiempo y no a destiempo. ¿En este momento va a ampliar la denuncia contra Sebastián Ramos? Voy a ampliar la denuncia contra Sebastián Ramos y la familia Ramos, porque no es Sebastián Ramos solamente. En los sitios web, en los lugares de Facebook, en los posteos, se ha visto a los hijos de Ramos posteando, y eso lo traigo acá como prueba también, totalmente a favor de que el Cuchi Ramos me haya golpeado y aparte del Cuchi Ramos, ustedes mismos lograron la declaración, diciendo que no estaba para nada arrepentido. Por lo tanto, un tipo que no está arrepentido después de una agresión de esta naturaleza, es potencialmente peligroso. Cuéntenos, ¿cuál es su estado de salud hoy? Lamentablemente, como te comentaba fuera de cámara, no es lo único que te trompean a los 20, que te trompean a los 60. Tengo un montón de ñañas de viejo, los lacrimales obstruidos, tengo calmantes, tengo, bueno, pequeñas pérdidas de memoria, y ahora, lamentablemente, con el tema de los lacrimales, bueno, me impide totalmente ejercitar mi posibilidad de la profesión, porque no puedo estar mucho tiempo en la computadora, no puedo leer mucho, tengo que andar con corticoides en los ojos y cosas por el estilo, pero ya pasará, me imagino. Fue una violenta agresión, ¿no? ¿Qué recuerda de ese mediodía? Muy poco, porque se nota que el Cuchi es un profesional, o sea, no es que avisó que iba a pegar. Me reconoció, dijo, no te alcanzó con que te haya dicho que te iba a matar, bueno, ahora te voy a matar. Y ahí acudió, en el acto fue una cosa... Miren, en el domo, dicen de la policía, da una vuelta cada 45 segundos. En la primera se ve al Cuchi poniendo el vehículo delante de mi coche. En la segunda se ve al Cuchi rascando, todo no duró más de 30 segundos. Así que un profesional, no hay duda. En un video que se difundió de usted, dando quizás las primeras palabras, llevando un poco de tranquilidad a todas las personas que estuvieron pendientes de su estado de salud, usted de la clínica decía que había una relación entre el Estado y la familia Ramos, ¿no? ¿Sigue pensando lo mismo? Absolutamente, claro. Este Ramos es el mafioso que es, por una razón muy simple, porque el Estado lo ha dejado crecer y ha hecho negocio con el Estado. Acá si Juan Carlos Romero, Roberto Romero, Juan Manuel Ortubén, no le hubiesen dado negocio a Ramos, no sería lo que es. ¿A usted le queda alguna duda? Muchos funcionarios se han expresado entre ellos, el gobernador a través de las redes sociales, pero por ahí un poco más personalmente o vía telefónica, ¿se han acercado hasta usted? Mire, nosotros prohibimos las visitas de la clínica por una cuestión lógica. O sea, quería estar con mis familiares y mis amigos, nada de acá. Pero a mí, a Diero, Martín, este repudio y esas palabras tan lindas, en realidad no sirven de nada. Acá lo que tiene que hacer el Estado de una vez por todas es sacarlo a Ramos del juego y a esta familia de mafiosos. Y la justicia lo que tiene que hacer es actuar y no dejar que a los periodistas nos trompeen por la calle. Esa es la realidad. O sea, lo que tienen que hacer los funcionarios antes de solidarizarse es actuar. Y estoy incluyendo a los funcionarios judiciales que vengo a ver hoy día. Gracias.